Coahuila, un estado con energía. Buenas noches a todas, a todos. Señor Secretario, bienvenido a Arteaga, Coahuila. Muchas gracias, Rector, por recibirnos aquí. A los jóvenes de la Universidad, también muchísimas gracias por recibirnos. Saludo con mucho afecto a los especialistas, a los académicos, a los empresarios que veo aquí, empresarios de prácticamente todo nuestro estado. Los saludo con muchísimo afecto. Miren ustedes, México ha estado inmerso desde hace casi una década en muchísimos problemas que hemos tenido como país y como Estado. Pero hoy tenemos, para todas y para todos ustedes, con claridad, que hay un momento de discusión y un espacio que se abre para que podamos expresarnos y de ahí sacar las conclusiones que requiere una gran nación. Señor Secretario, usted viene aquí a la Universidad Autónoma de Coahuila. Un espacio de discusión, un espacio de análisis y un espacio donde libremente las ideas se expresan. Yo estoy muy orgulloso de nuestra máxima casa de estudios. No solamente porque aquí yo estudié, sino porque además, como se lo comentaba hace unos momentos, es una universidad donde las autoridades son electas con el voto universal de estudiantes y de maestros. Ya lo son más los órganos de dirección de esta universidad, tanto en las escuelas como en la universidad, sus consejos son paritarios entre estudiantes y maestros. Esto habla muy bien de nuestra máxima casa de estudios, habla muy bien del debate que aquí se hace y habla magníficamente de nuestros estudiantes, en los cuales está sobre todo el peso de las grandes decisiones de esta universidad. Amigas y amigos, yo agradezco al Gobierno de la República que haya decidido que aquí, en nuestro Estado, se realice este importante foro. Como usted ve, en las mesas de trabajo que se establecieron, hubo una gran participación y hay una gran inquietud. Desde hace unos días, los medios de comunicación han hecho referencia a este evento y creo que la comunidad lo ha esperado, pues, con muchas ganas, no solamente de participar, sino de saber cuáles son las conclusiones que aquí tendremos. Y los coahuilenses y mucha gente que vino del resto del país, pues, están esperando cuáles van a ser las grandes decisiones que se tomen. Yo aprecio que el Gobierno del Presidente Peña haya hecho que esto, que se haya decidido que sea aquí en Coahuila el foro. También reconozco la enorme apertura del Gobierno del Presidente Peña para tratar este y otros temas. Y reconozco, a nombre de los coahuilenses, la gran capacidad de coordinación de trabajo que tiene con las entidades federativas el Gobierno de la República. Y en particular a usted, señor Secretario, que nos ha acompañado en diversos momentos de nuestro sexenio y en diversos momentos de la vida de Coahuila. Reconozco su vocación democrática, reconozco su apertura para el diálogo y obviamente, la verdad, espero que todos estos foros llenen la inquietud de todos nosotros, de quienes están a favor, de quienes ven una modificación, de quienes no comparten la idea de la legalización o el uso de la marihuana, pero que colmen todos, amigas y amigos, el hecho de que nos estamos todos escuchando, que lo estamos haciendo en paz, que lo estamos haciendo tranquilos y con apertura. Señor Secretario, esta es su casa. Señor Rector, lo felicito por lo que se hace aquí en la Universidad. Muchas gracias. Gracias.